Hey, muy buenas estufas, aquí estoy comentando, yo os traigo un nuevo vídeo, aquí estamos con más que el último de Warfare Último vídeo de hoy, tenemos un poquito de multijugador para ver un poquito como van las armas nuevas Ya sabéis que he hecho un vídeo antes, como primer vídeo, probando todo, o sea, como van las armas en privada He visto el metro de Warzone, el pase de batalla, la tienda, lo tenéis todo por ahí, vale, así que recomiendo que echéis un vistazo Lo tenéis por aquí arriba a la derecha, también he subido Code Mobile, no sé que habré subido de Code Mobile, pero bueno En este caso decir, vale, que os voy a dejar de fondo, como veis, unas partidas con las armas nuevas En este caso, ya he terminado casi de subirlas al máximo, por lo menos hasta donde yo quiero Como veis aquí ya tengo la mira de sniper en el R300, que es, bueno, no sé cómo lo han llamado, pero bueno, el sniper nuevo, ¿no? Y también que ya traeos algún clip o alguna jugada con la asbala, alguna rachita, ¿no? Así que lo que he hecho ha sido, pues mientras las iba subiendo, he grabado un par de partidas muy chulas Pero tienen un pequeño defecto, y es que como estoy en directo ahora mismo no puedo volver a grabarlas, evidentemente Pero he de decir que no tienen sonido, ¿vale? O sea, lo que tenéis de fondo sí, tenéis sonido, porque me he dado cuenta Pero cuando estaba subiendo las armas, no sé por qué, no me digáis, había un fallo en el PC Que se ha quedado bugueado el programa y no me grababa el audio del juego Es decir, a mí se me oye bien, así que lo que he hecho ha sido, porque me ha dado mucha pena los clips O sea, me han molado un montón las rachas, pues dejar música de fondo y así veis un poco las armas Y ojo, esto no es un vídeo que vale por el tema de mejor clase, ni de armas y todo eso O sea, simplemente es para que veáis cómo van y todo eso Pero quiero hacer un vídeo de cada arma, cuando las tenga subida al máximo, de la mejor clase Probándolas en Warzone, por supuesto, pero ya que estoy subiendo las de nivel Y que tengo que hacer hoy directo, como sabéis, entre el torneo y también probando todo de Warzone nuevo y todo eso Pues me ha dado tiempo a hacer esto, así que espero que os mole Y mañana tendréis más contenido de Warzone, evidentemente, que saquemos del directo y tal Así que nada, gente, no me enrollo mucho más, ya veis que el sniper es bastante bueno Sobre todo os va a molar mucho estos primeros clips que os voy a dejar con el sniper con mira de punto Que como os digo, no tenía prácticamente nada desbloqueado de las primeras partidas con las dos armas Así que nada, gente, cuando esté en full os la traeré de nuevo, espero que os mole Me gusta más el otro bando, pero bueno, voy a estar con el sniper, así que vamos a ver qué tal He hecho una clase un poco rara para el sniper, ¿vale? O sea, como no tengo prácticamente nada, por lo menos tengo una mirilla de punto No apunta lento tampoco, ¿eh? Vamos a intentar pillar el quazar si no me lo quitan O por lo menos si me... esto que me lleven Vale, me llevo yo este Ya conduzco yo, crack, sube Sube, 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 os dejo subir Va, vámonos Soy buena gente, espero a mis colegas y todo, ¿eh? Vámonos A ti no te espero, que has llegado tarde Cuidado con los tanques enemigos Como esquivo, ¿eh? A ver, si queréis bajar por aquí, yo igualmente voy a intentar meterme aquí Como eso, por ejemplo Vale Vaya Cargando Toma A tirar esto La verdad es que el sonido del silenciador está bastante guapo Me gusta más sin silenciador el sonido, pero así mola bastante Eh, aquí demasiada gente Hay mucha gente abajo Y arriba Mierda Me han visto Me haría 11-4 ¿Saco la pipa? ¿Aguanto como un champion aquí? ¿Saben que estoy aquí? Estoy puteadísimo Si me ayuda alguien sería la polla ¿Vale? ¡Mierda! Miren más ¡Ah! He visto a ese Uh, coladral Vale Eh, voy a tirar todo ya porque me estoy Hinchando de una manera brutal, ¿eh? La verdad es que el sniper está muy guapo, tío Lo que pasa es que no tengo mirilla de sniper Pero bueno, voy con la holográfica de punta azul Que me desbloqueé y puta madre Parece que soy un quickscoper de estos En plan pros, ¿eh? De faceclan Vamos a meternos por aquí rápido Antes de que me pillen Vale A ver si lo matan Es que en el techo hay un montón de gente, tío Tengo compañeros chinos Espero que no hay venchetos Toma Eh, ¿arriba? Me han disparado de arriba, creo Bueno, está el Harry de aquí Limpiando así Que en principio Le doy solo hitmarker Porque no lo veo bien No puedo darle en el pecho Voy a intentar moverme El enemigo está en Charlie Quiero intentar meterme en su base ahora Lo que pasa es que va a estar complicado Por aquí, ¿puedo asomarme? No Hitmarker ¡Ah! ¡Qué rabia! Con la munición especial No creo que lo hubiese hecho hitmarker No es por... El silenciador no le quita daño, ¿eh? O sea, no es por eso Es porque le he dado en el... En el estómago, creo Vamos a tirar esta vaina ya Que llevo un rato aguantándola No consigo encadenar ninguna racha Son un poquito ratas, ¿eh? Porque desde el principio Les he metido un rush muy bueno ahí Con el sniper Pero ahora no consigo avanzar muy bien Así que voy a tirar esta vaina Y lo reviento Como siempre, alguno en su base campeando En el fondo Para variar un poco No vaya a ser que igual Se le engangrene la pierna Hacia eso ahí Venga, venga Funcionando A ver tú, tonto ¿Cómo te lo explico? Que te veo A ver Otro por aquí Habría que matar a estos A los DC Para que mi equipo pueda tomar La bandera La verdad es que ha sido buena Buena limpieza Lo que pasa es que no tomo misiles Vale O sea que están allí Lo que pasa es que desde aquí Con esta medida No voy a poder darles bien, tío Porque además la gala Cae bastante Y no veo bien Ah, no quiero subirme aquí Eso lo querían hacer ¡Qué ratón! Esta partida está perdida Pero me he hinchado con el sniper Toma ¿Seguirá ahí en la esquina? Yo digo que sí No se me da mal este, eh ¿Entra por aquí? Hay uno arriba Tengo gente fuera Hola Mucha gente enfrente Hostia Me han pegado ahí Toma, hostia Para la derrota La hostia Madre mía O sea, me he hinchado a matar realmente A ver, no se ha dejado la partida completa Porque al fin y al cabo Estoy yendo a por ellos todo el rato Y estoy muriendo bastante Pero, eh No puedo ver el marcador Ah, sí, así No, no me deja verlo He matado unos 60 y pico 70 con el sniper Y al fin y al cabo Se lo he tirado al helicóptero ese Así que ha sido bastante buena Bueno, como trozos Para que veáis el sniper de primera Sin mirilla ni nada Está bien Han sido 66 finalmente Voy a jugar ahora con el asbal Seguramente un poco O no sé si tendré la mirilla Del sniper desbloqueada La verdad Tengo mucha gente abajo, eh O sea, sería muy buena Intentar bajar por aquí Y activarme el silencio mortal Voy a activarlo ya, de hecho Porque vienen por aquí, lo sé Buena, compi Las balas es lo malo, eh Que este arma usa balas especiales Y... Y las tira muy rápido Aquí hay balas Vale Sé que están tomando eso Pero quería balas Vale, como tengo un montón De compañeros aquí defendiendo Voy a intentar meterle el misil Por algún sitio que haya mucha gente Bueno, es que en C está plagado O sea, hay que ir a C Hay que ir a C 100% Lo que pasa ¿Cómo meto el misil en C? Para matar a todos, tío He matado a uno Había demasiada gente ahí Vale, hay que intentar mirar C O sea, en C hay muchísima gente También tenemos un tío con tanque aquí Vale, este es un compañero ¿Hay alguien por ahí con arma? Si es que estaba escuchando disparos Y no era mi compañero Le cuesta mucho matar al arma En el sentido de que Tiene pocas balas Y dispara muy rápido Entonces cuesta mucho apuntar con ella, ¿sabes? En plan dar a gente Pero realmente el arma no es mala La mata bastante rápido Pero se va bastante, tío Ese lo he visto Voy a por él Hasta cuando tenga un cañón mejor Seguramente irá mucho mejor Pero bueno, de momento es lo que hay Ya traeré vídeos con el arma bien hecha Y todo eso Otra vez sin balas Voy a tener que ir a EA por balas O esperar a mi habilidad Que bueno, viene ahora Vale, tenemos el artillero Cuesta controlar la EA Así, sin accesorios Aunque le he puesto en mercenario Creo que sería mejor la de comando Porque se vacía un poquito hacia los lados No lo sé Vamos, ya tenemos balas Es que es el problema principal, yo creo Munición de reserva Y tamaño de cargador Así que Presti, cargador de 30 Hay que poner Aquí enfrente va a haber mucha gente Ahí Buah, con la última bala, ¿no? Sí, con la última bala Tampoco me dan muchas la caja de munición, ¿no? Han nerfeado la caja de munición y no me he enterado ¿Cómo va eso? Es que me estoy quedando sin balas otra vez Y tengo que pusear aquí Hay mucha gente aquí, tío O sea, ¿cómo paso yo aquí esto? Sé que tengo un montón de gente aquí en el lateral, pero Ya me han tirado una piña Antes de que eso Voy a tirar la mina Y si pasan por ahí en principio No la han visto Pasar por ahí va a ser un suplicio Creo que voy a intentar quedarme aquí Creo que aquí estoy bastante cubierto Voy a tirar el helicóptero aquí Para limpiar todo C Porque si no vamos a poder pasar Está lleno de gente esperando el puente O sea He matado a dos Pero es que había como 80 más Así que hay que intentar Hacer aquí un poquito de limpieza en C Porque si no se nos complica No quiero perder otra partida, la verdad Me jodería En principio están todos dentro de C Puedo darles, eh Si voy un poco de ángulo Puedo darles Tengo que intentar Moverme hacia aquí Me están disparando por ahí Pero bueno, da igual Están dentro, dentro, eh Ahora también están por allá Un poco lejos ando Pero bueno No tengo más misiles ¿No les doy? F Vale, igualmente en C queda gente Y la podemos pillar, yo creo Pero bajar por aquí estoy muerto No, de momento no Qué raro me parece Me parece muy raro que no esté muerto ya No puedo subir desde aquí, vale No se da cuenta, ¿no? ¡Mierda! Pensaba que había recargado Dos balas ya Joder macho, me han robado todo Tengo otra aquí Vale, hemos limpiado Y tengo la caja de munición aquí, ¿no? Aunque queda gente por abajo Cuidado ¡Ah, mierda! Una bala, tío Que se mueve bastante esto, eh No es broma Porque estoy con ratón y no se anda tanto Pero se mueve Estoy muerto Estoy muerto ahí Pensaba que solo era uno Pero eran más Qué ratones, ¿eh? Bueno, igualmente Me ha molado la racha Junto con las otras Creo que podemos dejar el gameplay ahí, ¿no? En plan Bueno, a ver, vamos a ganar la partida ya Pero me refiero Que está bien Yo voy a seguir jugando igualmente Y si me sale algo chulo Pues lo subo Pero así os dejo el vídeo ya preparado Solo les tengo que pillar quietos Y entre comillas cerca Vale, han subido mis colegas Pero están campeando ahí ¿A quién disparan? Van por fuera, ¿eh? Aquí Oh, he matado dos de un cargador No me lo creo Eso es nuevo, ¿no? Es de DLC eso Van a venir 80 aquí Voy a dejar minas Oh, otra vez dos de un cargador Me han visto Oh, cuidado Vale Eh, voy a tirar esto Mira cómo dejo balas Para mis amigos, ¿eh? Cómo lo agradecen Para pillar a todos Eh... Estos de aquí fuera Los puedo matar, creo Eran dos Tenemos el Harrier de nuevo Tengo uno abajo justo Espero que no suba ¿Ha visto las minas? Vale, buena Era el chaval de la avispa Oh, ha visto las minas, ¿eh? ¿El Harrier mata a alguien? No Joder, qué desgraciado soy, tío Va, mata algo Y quiero sacar el helicóptero Antes de acabar Hostia, aquí hay mucha gente, ¿eh? Aquí abajo Hostia Esto me recuerda a Operación Metro Hostia, 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 hostia Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Eh... Y me lo robaron Voy a tirar el helicóptero ya Que se me acaba la partida Bueno Dos rachas con las armas en nivel bajo Eh... Cuando las tenga bien Subiré partidas Esta tarde estaré jugando con ellas un poco Seguramente en Warzone Mmm... El R-300 lo veo Creo que va a ser Posiblemente sniper meta en... En Warzone Cuando tenga concesos buenos El... La... Ash Val Sinceramente os digo Que creo que puede que no sea meta Por el tema de que tiene muy pocas balas Puedes ponerle 30 balas Y... Eh... Presti O el cargador de 10 Que es especial Y Presti Para hacerle la VSS, ¿no? Pero Como os digo Creo que esa va a ser más rara de ver Pero no me parece mala La puta es las balas, ¿vale? Simplemente Si no me gusta Favoritos Y si no me gusta Para más gente Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!